Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy José Juan García Rojas y pues como me presentaba aquí este Pedro, pues soy el líder del equipo de datos de That's Why. Y mi plática principalmente se va a enfocar también en cómo llevar un equipo de datos, pero enfocado sobre todo en el equipo como tal, ¿no? En cada una de las personas que lo conforman y pues todo eso. Entonces, pues, ¿quién soy yo? Soy programador de profesión. ¿Quién es JJ? Es programador de profesión, amante de los datos, interesado en nuevas tecnologías, gamer en sus ratos libres y como les decía, líder del área de datos de That's Why. Aquí pues está mi Twitter y mi GitHub que son básicamente lo mismo, es Freakismo. Y en LinkedIn me pueden encontrar también por mi nombre. Entonces, ya entrando un poquito más en el tema, me gustaría comenzar dando un poco de contexto al cómo es que se generó, por lo menos en nuestra experiencia en That's Why, el área de datos. Digo, hablando un poco más de la experiencia que he vivido yo como líder de datos, ¿no? Entonces, cuando yo comencé como líder de datos, comencé siendo, bueno, antes de eso era solamente una persona que llevaba toda la parte de datos, tanto para análisis como para la recepción y todo eso, ¿no? Entonces, aquí es donde llegamos a un punto de inflexión donde, pues, no es posible que una sola persona pueda manejar toda esa infraestructura, todos esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues, necesitamos crear un área de datos, ¿no? Entonces, otra de las necesidades que tenemos basadas para poder llegar a esa decisión es que, pues, tenemos que tener una mejor toma de decisiones basada en datos, ¿no? Creo que a muchas empresas que van comenzando o que ya tienen, pues, un cierto tiempo, pero que solamente están con un conocimiento empírico, les sucede mucho que, pues, llegan a la necesidad de tener un área de datos, ¿no? Aquí, pues, quise representarlo un poquito con el tema de, pues, sabemos que podemos navegar viendo las estrellas, pero sería mucho mejor tener una cartografía que nos ayude a llegar al destino, ¿no? Entonces, pues, llegando a eso, nosotros nos encontramos con una etapa de transición. Y es una etapa súper importante porque es donde tenemos que pararnos y preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué estamos haciendo bien? Si ya llegamos al punto en el cual necesitamos un área de datos, significa que hemos tenido éxito con las cosas que venimos haciendo, ¿no? Entonces, este éxito es derivado sobre todo del conocimiento empírico que tenemos, el conocimiento del negocio que hemos ido adquiriendo con la experiencia que vamos ganando. Entonces, lo principal creo yo que sería identificar el conocimiento empírico que hemos tenido al entender el negocio e identificar los procesos que nos han estado ayudando a llegar a atender esas necesidades de datos. Y, por otra parte, pues, para identificar cuáles son los siguientes pasos, pues, sí es muy necesario establecer una serie de objetivos que nos ayuden en la creación de esta área de datos e implementar una cultura de datos que nos ayude ahora sí a tomar mejores decisiones, ¿no? Ya basadas en datos. Entonces, cuando llegamos a este punto, los principales retos en los que nos encontramos es saber qué necesitamos hacer para llevar a nuestro equipo a un siguiente nivel, ¿no? Y de ahí surgieron tres cuestionamientos o tres propuestas importantes, ¿no? Que uno es entender las necesidades del día a día de la empresa porque, aunque nosotros querramos mejorar o implementar esta cultura de datos, no podemos desatender lo que ya venimos haciendo porque de ahí depende el negocio. La segunda es definir e implementar nuestra cultura de datos que, pues, es a donde queremos llegar. Y posterior a eso, que es un reto personal que yo me encontré en su momento, es generar un pad de crecimiento para cada miembro del equipo de datos. Este último es en el que me quiero centrar principalmente es porque creo que ahí es muy relevante y hay una gran área de oportunidad, ¿no? Entonces, igual, todo esto de principios para contextualizar un poco. Y comenzamos con entendiendo las necesidades de la empresa, ¿no? Como les venía diciendo, esto va más de cara a que tenemos que seguir atendiendo las necesidades con las que cuenta la empresa porque de ahí, pues, depende mucho el que nosotros podemos seguir existiendo, ¿no? Entonces, hay una serie de retos que, por lo menos en experiencia, se manejaron o siempre están presentes, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, son las solicitudes recurrentes. Mucho nos llega a pasar que para poder entender qué es lo que podemos hacer o a cuál es el alcance de nuestros proyectos, necesitamos tener una visión general de qué, de cómo está la información, de cuánta información estamos recibiendo, cosas así, ¿no? Y de ahí vienen estas solicitudes recurrentes. A lo mejor tú quieres saber preguntas tan sencillas como, ¿sabes qué? En qué principales áreas de estados del país tenemos información, cómo se está diversificando a lo largo del país, cosas bastante sencillas, pero que pueden llegar a tomar algo más de tiempo, ¿no? Por otro lado, también tenemos la integración y escalamiento de diferentes fuentes de datos, que al final una serie de datos, o bueno, la mayoría de datos que tenemos o los fuentes de datos que tenemos en la experiencia que he tenido de ya cuatro años trabajando aquí es, ¿sabes qué? Va creciendo, va escalando y a su vez vamos a necesitar más datos para poder responder preguntas más complicadas y más interesantes. Posterior a eso, también tenemos la atención de proyectos de legado y nuevos proyectos, porque hay veces que, aunque uno quiera, pues no puede desatender esos proyectos, ¿no? Porque son proyectos que significaron algo en su momento y que sabemos que también son relevantes para poder entender los nuevos proyectos que vamos a ir generando. Y al final, pues, tenemos la mejora continua en los modelos y los algoritmos, porque al final sabemos que los datos como tal van cambiando, ya sea en el movimiento que hay, por ejemplo, en todo el país, el entender cómo es que van cambiando cosas tan importantes como lo fue la pandemia y adaptarnos a eso, ¿no? Y al final tenemos el atender las necesidades de datos para los nuevos productos. Como tal, pues, necesitamos ir sacando nuevos productos, ir atendiéndolos y entender cuáles son las necesidades de datos que van a representar cada uno de esos productos, ¿no? Ahora, aparte de tener esos retos, también nosotros tenemos que plantear los objetivos que tenemos para llegar a tener esa cultura de datos. Dentro de ellos, pues, tenemos la automatización de procesos. Mucho de esta automatización es de lo que va a depender que nosotros tengamos el tiempo suficiente para poder implementar nuestra nueva cultura de datos y hacer crecer a nuestro equipo. Actualmente, pues, venimos haciendo ya parte de la automatización, o bueno, todo lo que ha significado la automatización, digo, sin entrar a temas técnicos, ha sido con pipelines de datos un poquito más ad hoc y un poquito más complicados, hechos principalmente en nuestro caso con Airflow. Es una herramienta que nos ha ayudado mucho a poder hacer este schedule de los pipelines de datos y que venimos manejando, pues, ya desde hace como dos años más o menos. También tenemos como objetivo la estandarización de las nuevas fuentes de datos, nuevas y existentes, ¿no? Porque muchas veces pasa que incluso no hay una buena gobernanza de datos o no hay una buena descripción de la información que vamos a recibir o que puede ir cambiando conforme al tiempo. Nos pasó con algunos datos de COVID que, por ejemplo, nos manejaban un tipo de formato por parte de las instituciones públicas para que nosotros los pudiéramos recibir y procesar, pero al final teníamos cambios, no sé, cada mes, cada dos meses sobre cómo estaba la estructura, qué representaba cada cosa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a manejar esta estandarización de las fuentes de datos, ¿no? Y también, igual, si queremos integrar nuevas fuentes de datos, también tenemos que entenderlo y poder hacer esa estandarización, ¿no? Posterior a eso, también otro objetivo es la mejora de la definición de los requerimientos porque muchas veces suele pasar que los proyectos no están tan bien definidos como nosotros quisiéramos y es mucho de interpretación de nuestra parte o desde nuestro project manager el poder entender bien qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Mucho de eso, pues, se ataca o se trata de minimizar el riesgo utilizando una mejor definición de los requerimientos. También tenemos la mejora del uso de los recursos computacionales porque a medida de que va creciendo nuestra cantidad de información, pues, obviamente, hay procesos que a lo mejor ya no son posibles de generar con el pipeline que tenemos actualmente, con la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, ahí es donde podemos empezar a hacer una mejora del uso de recursos computacionales. Esto también, a su vez, nos ayuda a que nosotros tengamos más tiempo para poder hacer quizás un reprocesamiento o hacer nuevos experimentos con algunos modelos. Y una de las cosas más importantes es la documentación de procesos porque, como lo vimos, al principio, pues, una persona contiene el conocimiento de todo. Entonces, la mejor manera de poder evitar ese punto de quiebre, ese problema que puede darse a la larga, es documentar todo lo que se está haciendo, ¿no? Y, pues, bueno, ya que tenemos tanto los retos que vamos a tener del día a día que se sigue haciendo con los datos, bueno, con la empresa del lado de los datos, y tenemos los objetivos que queremos cumplir para llegar a esa cultura, tenemos que encontrar una convergencia entre los dos. Porque, al final, de esto depende mucho que nuestra área de datos crezca como tal, ¿no? Entonces, aquí, pues, con una convergencia entre los retos y los objetivos que tenemos, pues, hay que mejorar los tiempos de respuesta. De ahí viene el tema de la automatización y del mejoramiento del uso de los recursos computacionales. Tenemos que identificar, bueno, ya con esto, identificamos las áreas de oportunidad de nuestras fuentes de datos que nos ayudan mucho el tema del análisis y la integración de nuevos, nuevas fuentes de datos, reducir el costo operacional. Porque a veces parece que no es tan visible el cuánto se está costando, no sé, un ejemplo. Si el recurso computacional estaba siendo, a lo mejor, de 10 dólares por ejecución, con una cantidad aumentada de datos, puede llegar a ser el doble o el triple. Entonces, cuando nosotros utilizamos mejor, mejoramos los modelos y los algoritmos, ese costo operacional ya no sube tanto. Ya a lo mejor es que lo pueda reducir en algunos casos, pero si crece tanto la cantidad de información como los productos que vas a utilizar o vas a generar, te ayuda a reducir ese costo. Y obviamente, pues, eso ayuda a la empresa también a que pueda ir creciendo más y que se vaya a enfocar ese uso de recursos en otra cosa. Y al final, pues, lo que vemos es una ayuda a tomar mejores decisiones basadas en los datos que ya tenemos. Bueno, hasta aquí un poquito más de lo que viene siendo el contexto de cómo se generó la de datos y todo eso. Entonces, ahora, hay que definir e implementar nuestra cultura de datos. Esto en nuestra experiencia, lo que ha tenido como... en punto de quiebre es saber qué es lo que tenemos, en qué nos tenemos que fijar para poder implementar esa cultura de datos y que nos ayude a nosotros a crecer el equipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la cultura de datos, por lo menos vistos desde nuestro paradigma, desde nuestra trinchera? Pues, entender con lo que contamos. Porque muchas veces, y en otras empresas que me ha tocado trabajar también, pues, no se tiene conocimiento de todo lo que se tiene o no se tiene entendimiento de cómo se comporta la información. Y es algo súper básico que creo que hay que preguntarnos en algún momento, sobre todo en este inicio de una creación de datos para poder saber qué es lo que necesitamos hacer para poder agregarle valor a esos datos. También necesitamos saber qué otro tipo de datos necesitamos. Porque al final, aunque nosotros tengamos mucha información, siempre va a haber algo con lo que se pueda enriquecer esta información. Y también el manejar los temas de los costos de operación. Porque al final, si implementamos ya esta cultura de datos, como venía diciendo, tanto las mejoras que podamos tener de algoritmos, de modelos, del uso de recursos, ya el tiempo de, bueno, el tiempo y el costo de operación va a ser mucho menor, ¿no? También establecer los tiempos de atención a solicitudes. Porque en esta industria, pues, hay veces que todo se quiere, pues, de manera inmediata. Hay veces que no se puede por también la masividad de los datos, la complejidad del problema. Pero de esta manera podemos establecer tiempos de atención a solicitudes mucho mejores. Y al final, de nuevo, regresamos al mismo punto, tomar mejores decisiones. Mucho de lo que vemos actualmente, incluso con los cambios de comportamiento que ha habido tanto en ciudades, en diferentes estados, los tramos carreteros, ha sido afectado por factores externos de los cuales no tenemos control. Pero ya entendiendo un poco más cómo funcionan los datos, podemos tomar mejores decisiones para esos proyectos o productos que tenemos. Y, entonces, los siguientes pasos. Cuando nosotros hablamos ya de siguientes pasos, es ya teniendo esta cultura de datos, implementarla. ¿Cómo es que vamos a hacer que se adapte para toda la compañía, no? Y esto es súper importante porque quizás nosotros que estamos al día a día trabajando con los datos, es muy sencillo entenderlo. Pero ya cuando lo llevas a, por ejemplo, negocio, al área de ventas, que ellos entiendan el valor agregado que nos da esta cultura de datos es súper importante. Entonces, para eso sí es muy bueno comunicar con las demás áreas el por qué. Llevarlo un poco al léxico, al lenguaje que maneja cada uno y entender cómo ellos pueden ver el beneficio de toda esta cultura de datos. Muy importante también establecer las métricas que nos ayuden a presentar las mejoras generadas por esta cultura de datos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de decir, ¿sabes qué? Ahora con esta cultura vas a tener en lugar de poder atender dos proyectos, vamos a poder atender tres. Y eso te da una versatilidad para poder hacer, para poder tener más proyectos, más clientes, más productos, todo eso. Vender la idea con números, que básicamente ya con estas métricas empezar a generar esos KPIs que te puedan decir cuál es el porcentaje de atención, el porcentaje a lo mejor hasta de ganancia que tiene cada uno de nuestros proyectos, dependiendo de cuánto cuesten y el costo de ejecución que vas a tener. Es muy importante porque hay veces que solamente se entienden con números algunos temas, ¿no? Cambiar el paradigma porque justamente lo que veníamos hablando de el conocimiento empírico, a veces se tiene tan arraigado que no se cree la necesidad de tener una cultura de datos como tal. Entonces, y no está mal porque el conocimiento empírico es lo que nos trajo hasta acá. Ese conocimiento empírico es lo que nos ayudó a crecer tanto. Y crecer tanto hasta necesitar un área de datos como tal especializada en eso. Pero a veces cuesta un poco cambiar el paradigma. A veces hay que remar contra corriente. Hay veces que suele ser más sencillo. Depende mucho también de todos estos siguientes pasos que estamos tomando para poder comunicar esto de manera efectiva. Y al final, pues, tenemos ahorita, de hecho, todavía seguimos trabajando en eso. En lo personal con el equipo sigo trabajando con establecer una gubernanza de datos. Es un último de los pasos que creo que son bastante relevantes porque ya es donde converge todo lo que los esfuerzos que estamos teniendo. Y al final es lo que ya nos va a dar la solidez como tal de nuestra área de datos. Y, por último, el punto más importante es generar un pad de crecimiento para cada miembro del equipo de datos. Actualmente, como comentaba en unas presentaciones anteriores, las ofertas de trabajo, o sea, el canibalizarse, el talento. Allá afuera está siendo muy agresivo. Y una de las cosas súper importantes también hay que tener en cuenta cómo podemos competir con eso. No solamente, pues, sabemos que algunas empresas, pues, no llegan a tener los recursos que, pues, tienen las big companies. Yo creo que lo importante aquí también es hacer que cada uno de los miembros del equipo tenga tanto una relevancia como un camino claro hacia donde quiere seguirse, ¿no? Aquí me gustaría comenzar comentando que el conocer a tu equipo es la parte más importante. Actualmente, pues, yo con mi equipo trato mucho de tener esa comunicación. Nosotros, por ejemplo, y esto hablando un poquito de cómo llevamos el día a día, tenemos pláticas todos los días en la mañana sobre dudas que vayan saliendo, sobre temas sobre los que se están atorando. Porque al final nosotros comenzamos con un área de datos con cada uno haciendo, pues, básicamente lo mismo. Pero en un punto de quiebre, pues, decidí empezar a especializarlos como por áreas. Actualmente, pues, contamos con 6 miembros del equipo más mayor. Entonces, de ahí salieron, pues, cosas interesantes, ¿no? Porque había una persona que me decía, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa más ver temas de infraestructura, de cómo se levantan ciertos servicios, cosas así, ¿no? Y otra persona me decía, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta más el tema de los datos, el visualizarlos, el poder establecer, pues, esas visualizaciones para que se puedan comunicar mejor, ¿no? Y otro, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta más el tema de los modelos, el cómo se maneja todo el tema de machine learning y todo eso. Y cada una de esas cosas suma. Pero para poder llegar a eso, pues, sí tienes que tener una comunicación muy buena y efectiva con los miembros de tu equipo. Entonces, la comunicación activa y efectiva con el equipo es un punto muy importante porque de esa manera tú te vas a enterar cuáles son las necesidades, los intereses y todo lo que quieren hacer como equipo, todo hacia donde quieren manejar su carrera. A lo mejor a ellos tampoco les gustan ciertas cosas, pero también es un punto donde tú te vas a ir dando cuenta como líder, cuáles son las cosas en las que tienes que enfocar los esfuerzos de esos miembros del equipo. Ahora, a otra parte es entender cuáles son las necesidades a nivel profesional que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no les gusta. ¿Sabes qué? La infraestructura no es lo mío. ¿Sabes qué? El manejo de servidores a lo mejor sí es lo mío. Cosas de ese tipo, pero que al final tú lo vas a descubrir de nuevo teniendo esa comunicación. Adicional a eso, digo, como un dato extra, yo suelo tener one-to-ones con ellos cada mes y escuchar un poco cómo te has sentido, qué has hecho, qué has visto, qué nos puede ir mejorando porque el crecimiento profesional de cada uno de ellos es lo que da la fuerza para seguir avanzando a esta empresa, ¿no? Al final somos una empresa de datos y el core de nuestra compañía somos nosotros. Conforme vayamos creciendo nosotros, va a ir creciendo también la compañía. Y al final, pues, tenemos el tema de identificar las fortalezas actuales y las potenciales de cada miembro. Porque a lo mejor tú tienes muy claro que te interesa aprender Python o que eres muy bueno trabajando en Python. Pero, ¿sabes qué? Dices, oye, ¿sabes qué? SQL no me gusta. Docker no me gusta. Y son cosas que a lo mejor no te gustan porque a lo mejor no las viste o no les viste a la utilidad en su momento. Entonces, ahí también uno como líder tiene que empezar a entender cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y en qué se están especializando, pero que también puede ser un buen tema para que se especialice. Porque al final, si ellos no se dan cuenta en ese momento, tú tienes que darte cuenta en qué momento o en qué tema o en qué tecnología puede brillar, ¿no? Al final, la comunicación es toda, es la llave. Y, pues, también, basado en eso, pues, también hay que tener en cuenta un pad de crecimiento comenzando con sentar las bases como tal, ¿no? Nos ha pasado que, o bueno, me ha pasado que para el equipo que tengo actualmente, pues, son conocimientos muy especializados, ¿no? Que a lo mejor no es tan sencillo de encontrar. Que es tanto el manejo de bases de datos, de scripting, de manejo de Docker, el entendimiento incluso de lo que es la información geospacial. Entonces, yo para poder afrontar un poco este problema, generamos una guía de inicio, ¿no? Aquí cuando nosotros recibimos a un nuevo integrante del equipo de datos, sabes que ya tenemos preparado un documento que le llamamos el syllabus para poder enfocar estos primeros conocimientos, ¿no? Esto es lo básico que tú tienes que aprender o tienes que entender para poder manejar ya los problemas más complejos. También les damos un, bueno, de mi parte les doy un tiempo para complementar esos conocimientos. Oye, ¿sabes qué? Pues, vengo ya manejando muy bien Python, pero me gustaría aprender un rato de SQL para poder mejorar los skills que traigo. Perfecto, se planea un tiempo para poder complementar esos conocimientos y que tengan también el chance de experimentar. También todo esto que les platicaba de las pláticas diarias y la integración con el equipo para poder complementar esas habilidades nos ayuda mucho porque al final cada uno de ellos va platicando los retos que ha tenido y entre nosotros mismos vamos dando ciertas soluciones que al final, pues, nos ayuda a complementar mucho tanto el entendimiento de esas habilidades que no teníamos, como ya poder reforzar lo que ya sabíamos, ¿no? Y la cultura colaborativa para ir creciendo juntos. Nosotros también hemos adoptado mucho el tema de workshops internos, pláticas internas. Hace poco, bueno, el año pasado, ahorita también nos falta un poquito terminarlo porque el inicio de año fue un poco caótico, pero el año pasado, pues, un chico nos dio una plática acerca de, ¿cuál era? Algoritmos genéticos para la generación de la optimización de machine learning. Nos hablaron un poquito del tema de Docker. Y así varias pláticas que hemos ido teniendo, pero de nuevo, y con este diagrama de al lado, pues, me gustaría representar un poquito de lo que llevamos, que es, pues, en... Y crecer en conjunto. Al final, pues, lo que queremos buscar es una cultura colaborativa con todos los miembros del equipo. Y al final, pues, el ganar, ganar, ¿no? Pues, tanto nosotros como la empresa, si nosotros vamos creciendo, pues, la empresa también va creciendo. Y lo que nosotros, bueno, lo que yo busco principalmente con el equipo es empatar las necesidades de la empresa con las habilidades actuales del equipo, entender los intereses y necesidades del equipo para poder llevarlos a su siguiente nivel y marcar una ruta clara de crecimiento teniendo en cuenta esos intereses y necesidades. Entonces, al final, lo que se busca también es dar protagonismo a cada uno de los proyectos en los que se participa de cada miembro y convertirlos en líderes de su proyecto, ¿no? Y por último, pues, me gustaría presentar a mi equipo, que son los que me han ayudado también en todo este camino que he recorrido y en el que me he convertido en el líder de datos como tal. Este es, pues, todo el equipo, todo el roster. Y con una frase que me compartió, pues, Zuleyma, que también ahí está, que dice, se construye un equipo tan fuerte que nadie sepa quién es el jefe, porque no se trata de jerarquía, sino de crecimiento. Entonces, con esto sería todo.